El 10 de septiembre, Ningning The Spa se convirtió en el centro de atención en un foro coreano, cuando un usuario preguntó por qué Ningning no era muy conocida entre los fans coreanos del K-pop, a pesar de su apariencia de primer nivel. Asimismo, el autor compartió fotos de la idol demostrando su fascinante belleza. Inmediatamente la publicación atrajo la atención de otros usuarios y muchos estuvieron de acuerdo en que Ningning está subestimada a pesar de su imagen, habilidades y personalidad. Sin embargo, destacaron dos razones por la que Ningning no tiene tanta popularidad. La primera fue que en sus días de debut, su estilo no logró cautivar, ya que si bien era reconocida por parecerse a Jenny y Joy, pero los fanáticos pensaron que usaba mucho maquillaje, no siendo el favorito del público. Aunque cuando comenzó a teñirse el cabello de negro y usar maquillaje simple, más personas empezaron a reconocerla. Y la segunda razón fue porque es extranjera, particularmente una idol de China, ya que muchos coreanos tienen fuertes sentimientos de antipatía por las personas de China.